Bienvenido, Imanola, D.A. News. ¿Cómo estás? Y felicitaciones por la obra. Yo no quiero hacer stand-up. Muchas gracias, muchas gracias. Muy contento por haber terminado esta hermosa función. Segunda función, que por lo general son complicadas, milagrosamente salió excelente, se podría decir. Segunda función de la segunda temporada. De la segunda temporada, sí, sí. Ya estuvimos acá durante el 2023, finales. Fue una temporada hermosa. Hubo un recambio con nuevos actores y retoques en el guión. Y la verdad que estamos muy contentos. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento porque, bueno, otra función hermosa, muy linda, que por suerte la gente la pasa bien, que es lo más importante. Bueno, la verdad que esto es la segunda temporada. Así que fue un poco un ensamble de los ensayos porque nos sumamos dos actores nuevos. Así que fue un desafío grande. Es la primera vez que yo me sumo a una obra que ya está completamente armada. Así que con unos compañeros maravillosos que nos re bancaron. A mí, sobre todo, que soy el nuevo también. También viniendo a ensayar, haciendo más ensayos para que salga como lo que viste. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Bueno, nada, no sé, gracias. No, muy contento. Muy contento de empezar la segunda temporada. Segunda temporada. Sí, la verdad que recontento. Estábamos con expectativas de ver qué pasaba también con el cambio de los chicos. Porque, bueno, también Agustín y Rodri en su momento hacían personajes hermosos y muy efectivos que iba a ser un desafío también reemplazarlos. Y la verdad que los chicos están bárbaros. Se encontraban cosas totalmente distintas. Y la respuesta del público es bárbara. Así que la verdad que súper contento. Como directora de la obra, ¿cómo fue verlos a ellos en los ensayos? ¿Muchos retos? ¿Se portan bien? No, no. Retos no. Somos todos adultos, profesionales. Pero fue divertir. Es muy lindo ver cómo ellos se divierten y cómo se van descubriendo mutuamente. Entonces, por ahí empieza una parte y se ríen y frenan. Y es bueno, listo, esto queda. Y está bueno ver. Bueno, yo siempre digo que el teatro es un hecho de construcción. Yo construyo a partir del otro y el otro a partir de mí. Y eso sucede. Y cuando tienen buena onda y linda energía, sucede la magia que se ve arriba del escenario. Bueno, con Facu y con Ima estuvieron en Convivencia Obligada. ¿Cómo es seguir con ellos? Sí. Nada, un placer estar con ellos en otra obra. A la vez yo los adoro, son amigos. Y hay muy buena onda. Independientemente de lo talentoso, la profesional y todo eso que son, hablando del humano, la verdad que es un placer porque siempre he ido a trabajar con gente que querés y con gente que sabés que labura bien y que es responsable y que gusta trabajar en equipo. Así que la verdad que súper contentos de compartir con ellos. Nos la pasamos muy bien. Me parece hermoso porque son hermanos ya. O sea, pasó ese vínculo de amistad o compañerismo o trabajar juntos a casi familia. Yo con Facu tengo, o sea, somos muy íntimos, los conocemos mucho, me encanta laburar con ellos porque aparte son muy buena gente y saben cómo laburar con el compañero. Bueno, lo que te decía recién es como cuando vos, cuando laburás con amigos es distinto también. Ya desde el vamos, ya nos tenemos confianza, nos conocemos, sabemos cómo podemos llegar a reaccionar arriba del escenario si pasa algo. Ya con una mirada, viste, ya te entendés, ya sabés. Y está buenísimo. Y el proceso también es interesante porque somos muy permeables a poder opinar o decirle o proponernos cosas. Y los personajes creo que también se van armando mucho con eso, viste, con el trabajo en equipo, de lo que también uno ve, porque uno a veces está dentro, pero el de afuera también, más allá de la dirección, y otros compañeros que están ahí también tienen otros ojos y otra mirada y te van tirando cosas. Y estar con ellos a mí me encanta. Los amo arriba y abajo del escenario. ¿Los ensayos en el día a día? Súper, es muy divertido. Pasa eso, como que también dan ganas ir a ensayar, dan ganas ir a hacer la obra porque estamos entre amigos y la verdad que eso también después se nota en el escenario y la gente para mí lo agradece. O sea, sin saberlo, porque es algo que pueden saber o no, pero esa energía positiva acá y de amistad, yo creo que eso se agradece. No, maravilloso. La verdad que con los chicos pegamos onda del primer momento, hoy somos amigos, así que creo que eso es lo más lindo del teatro. Es por lo que yo también agarré un proyecto de una obra de teatro con compañeros, porque hace mucho tiempo que hago mi unipersonal, como lo dice, es otro tema, está solo, es otro mundo. Y hacía mucho tiempo que no hacía una obra de texto, aparte conocí a Mechi que escribe tan lindo y no lo dudé. ¿Por qué Facu y por qué Andrés? Bueno, Andrés yo ya lo había visto laburando y era alguien que me había quedado como en la cabeza dando vueltas, así que se me ocurrió él para el personaje. Y Facu no lo conocía, pero cuando me dijeron queremos proponerte a Facu Gambante, yo dije, a ver, a ver, a ver, sí, ese chico. Y dije, bueno, vamos, porque sabía que era un actor que tenía recursos, herramientas, es muy talentoso, así que bueno, acá está. ¿Qué podés contar de tu personaje? Mi personaje se lo puedo dar como un productor un poco hortiva, que después mete un giro, se le saca la careta, se podría decir, y se le ve como realmente es. Pero sí, es un personaje hermoso, que me encanta componer, estar toda la función arriba del escenario es un desafío y lo llevo, creo, bastante bien. Que la gente venga a verlo y lo diga. Esto es lo principal. Sí, sí, obvio, obvio. Que vengan a verlo, que lo chequeen por su cuenta. ¿Hubo algo que te dificultó en tu personaje desde que empezaste? Yo creo que el personaje, sí, o sea, no sé si me dificultó, sino que me fue un desafío hacer algo distinto a lo que suelo hacer y a lo que me queda cómodo quizás, que la verdad que eso estuvo muy bueno para salir un poco de, bueno, hacer capaz el galán o el, no sé, algo así, el canchero, que es capaz lo que hago más seguido y la verdad que cuando me propusieron el personaje este dije recontra y la verdad que la dirección de Mechi Bob, que es nuestra directora y la autora de la obra también, fue excelente, yo estoy muy agradecido con ella y con que me haya elegido para la obra, con que me haya elegido el personaje y con el laburo que hizo, porque estoy muy contenta con el personaje y la verdad que a la gente también le gusta. Para crear, sí, más que nada por el tema del rol, del personaje, siempre estoy acostumbrado a hacer personajes más caricaturescos, llevados a un extremo, en este caso era más el terrenal, que es un papel fundamental también para poder jugar dentro de la comedia y era un desafío porque nunca lo había hecho, entonces hacerlo, me encantó poder tomar esa rienda y decir, bueno, vamos a hacerlo, después un poco lo pudo desarmar a mi forma, se puede desarmar un poco, pero en principio es eso. Sí, todos los personajes son igual diferentes con cada actor, así que fue una construcción, sí, que llevó mucho tiempo, lo que viste ahí es muy diferente a esto que estás viendo ahora, así que hubo cambios no solamente corporales, sino cambios en la voz, que tuve que lograr mucho con foniatría y demás para lograr construir el máximo que viste. Bueno, no, la verdad, o sea, la experiencia súper, estoy muy feliz, desde el momento en que me llamaron, yo la obra ya la había visto cuando la habían estrenado la otra temporada, me puso muy contento que me llamaran, me divierte mucho, había amigos acá trabajando, entonces eso me divertía mucho. A Mechino la conocía, la empecé a conocer ahora en los ensayos y tal, y para mí fue un proceso divino, la verdad que la pasé súper, fue agotador, igual, y tenía como desafío mucho el hecho de que otro actor ya haya hecho este personaje, eso creo que para cualquier actor es un desafío muy grande, volver a entrar con un personaje que ya se hizo y tratar de buscarle como su propia identidad, la que yo le puedo dar. Y nada, me parece que encontré un Camilo distinto, un Camilo que juega desde otro lugar y nada, estoy contentísima. ¿Cómo lo ves? Superó las expectativas, mirá lo que digo. Yo lo amo, porque es difícil incorporarse a una obra que ya se hizo en una segunda temporada, como dijo Facu, donde ya había otro actor y la verdad que todo fue el laburo de él porque llegó al primer ensayo con todas las letras habidas y muy predispuesto para trabajar y muy permeable las cosas que le iba proponiendo, así que lo amo, es uno de mis preferidos. ¡Ay! Eso va variando día a día, te digo. Depende quién está, ¿no? Sí, sí, sí. ¿En qué momento de tu vida te llegó la propuesta? Mirá, me llegó a fin de año, que yo ya estaba cerrando para el verano porque estoy haciendo temporada en Carlos Paz, con mi unipersonal, entonces fue como, digo, uff, qué desafío estar en Narilla haciendo temporada y quedarme en Buenos Aires y en lugar de decir por una por otra, agarré las dos. ¿Y en qué momento de vacaciones? Literal. ¿Te acordás? De hecho, Mechi me mandó un mensaje en un momento y le digo, mira, me estoy enterado subiéndome a un avión a punta de despegar, le digo, estoy por volar, le digo, después te respondo, pero no te respondí más, no te respondí en el día. No importa, lo vamos a igual. Pero me agarré de vacaciones, había terminado de hacer otra obra, Smiley, que también había sido una experiencia muy linda, una obra muy distinta, diferente, por lo cual entrar acá a jugar, nada, estaba buenísimo, me encanta, este tipo de comedias a mí me divierten mucho, para el actor son comedias muy lúdicas y es divertido, es divertido el proceso, cuando le empezás a poner el cuerpo, es divertido después estar arriba del escenario, jugando, en esta obra particularmente también tenemos mucho ida y vuelta con el público y eso también lo hace como más interesante, mucho más dinámico y para nosotros está bueno porque hace que cada función sea distinta, porque no sabés cómo el público también reacciona, así que nada. Para cerrar, ¿por qué tiene que venir la gente a ver? Yo no quiero hacer stand-up. Porque siento que es algo único, lo decimos con los chicos todo el tiempo y es algo realmente diferente, se combina lo que es el stand-up, los monólogos, junto con una comedia, escrita, entonces es una mezcla de las dos cosas, donde se combina perfectamente, la excusa está y se ve, recontra, siento que está muy bien contado. porque es una comedia diferente, es una comedia donde te vas a divertir, donde te vas a sentir identificado con alguno de los personajes seguramente, donde la gente la viene a pasar bien y nosotros venimos a pasarla bien también, es lo que buscamos y me parece que eso pasa. Y porque es un momento muy complicado y creemos que la risa sana y cura y hace bien y es un momento lindo para que la gente venga a olvidarse de todos sus problemas y a divertirse y pasar un gran momento, así que los esperamos a todos. Gracias.